Música Lo primero que miré, no nos dan cruzar la puerta Aquel hermoso par de piernas, junto con medias negras Desde el bato de la barra lanzaba a piernas tierras Promitiendo con sus novios, noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía con su ropa Yo me acerqué y le dije hola, puede invértate una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Para mí dije un tequila, pero merecía del mejor Música Me dejó un pegador y peor lanzándome al burotón Y desde sus canciones, en la boca me besó Al acaso en la mera boca de Dios Música Música Hoy en un hotel de paz a las medias negras volaron Música También volaron mis haces que en su cuerpo aterrizaron Música Música Desperté como a las nueve, no sé qué hora se volvió Solo llegué sus medias negras, que me dejó en el blu Le he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Música Música